... ... considero sumamente importante la labor que se hace a través de la red estatal de bibliotecas públicas en Sinaloa, que a través también del refuerzo que la Dirección Federal de Bibliotecas del Colapulta provee, Hacemos un trabajo en coordinación también con los 18 municipios de Sinaloa y que significa también un gran aliento para nosotros, una gran oportunidad para hacer eco con una serie de programas y una serie de actividades que vienen a regular precisamente en esta promoción y en esta facilidad, esta facilidad, la posibilidad de acercar a los lectores con los libros, pues que hacemos un gran esfuerzo también, eso es cierto, que hay un gran despliegue de recursos humanos desde todo el largo y ancho del Estado, y hay un gran esfuerzo por parte de los coordinadores y cada uno del personal que aquí colabora, también es cierto, porque trabajar de manera directa, contundente, como lo estamos haciendo en cada una de las comunidades, colonias, escuelas, partes públicos, en todos los espacios donde hacemos la promoción para motivar a las personas al hábito de leer, pues hay un gran entusiasmo, hay constancia, no solamente informes o estadísticas, hay constancia, hay constancia de evidencias fotográficas, del video, de estar presente también en el trabajo que realizan nuestros promotores, nuestros animadores, de que el trabajo que se está haciendo es de gran impacto social, esto nos satisface mucho, lo agradezco públicamente, agradezco a Elmer como cabeza de esta área, agradezco a Alfonso Eiffel, agradezco a Raúl Quiroz y a todo el personal, a todos los elementos como ustedes que hoy están presentes aquí, algunos de los promotores, porque es una de las actividades sustantivas del Instituto Sinalo de Ciencias de Cultura. Este día van a recibir, pues de manera simbólica, algunos de ustedes, importantes acervos de parte de los aquí presentes, y responsables de esta área, y también de editorial Andrabal, que se une a este proyecto, se une a esta celebración del Día Mundial del Libro, y que ha coadyuvado, maliza mucho, en muchos momentos y en muchos proyectos, ha coadyuvado con la institución, y tiene también una gran responsabilidad con este tipo de proyectos de la promoción del hábito de leer y del libro. Bueno, nosotros somos el peco, no sabemos qué es el peco, claro, tiene que leerlo, ¿eh? Bueno, nosotros somos el peco, entonces, el barco que persiguió a Moby Dick, ¿sí? Pero algunos dicen que no tenemos ninguna, ¿sí? Dicen que estamos locos, que el barco es muy pequeño, que el capitán no toma las decisiones adecuadas, aparte tiene una pata de palo y que hay un barco carpintero que llega todos los días a picotearla, ¿no? O sea, casi la pierde. Pero nosotros estamos ahí, y estamos navegando, y estamos navegando, y toda, toda, toda esa intensidad que se requiere para trabajar en un proyecto que no podemos predecir el final, digamos, no, estamos, nuestro objetivo, nuestro gran objetivo es conseguir que los sinaloenses lean, coma, que los sinaloenses lean más, es decir, todos, y que los que, las experiencias que hemos tenido ahora en el contacto con las personas, es que hemos abierto mundos, hemos abierto otras posibilidades, hemos hecho, encontrado personas, incorporado personas que no tenían ni idea que existían, eso dentro de los libros. Entonces, eso nos da mucho orgullo, en mi sentido, yo creo que el Instituto Sinaloense de Cultura está cumpliendo con un programa importantísimo, ¿no? Porque nosotros conseguimos que la gente lea, estamos consiguiendo que la gente se tome en serio un factor igual, que es importante, que se llama educación. O sea, su papel como estudiantes, su papel como mentores. Entonces, todo eso es lo que nos emociona y que cada vez que vamos a hacer una acción, pues pensamos que estaremos dando pasos adelante, así que tenemos más posibilidades de atrapar a la ballena blanca, ¿no? Porque en el caso nuestro del PECOT del SIC, no es tanto como un sentido de venganza, que queremos atrapar a esa maldita ballena porque es, por desgracia esa nuestro capitán ha perdido la pierna, no. Nosotros lo que queremos es que toda la gente que está con nosotros, con la que podemos tener contacto, pues aspire, sueñe a ser una persona mejor y desde luego que sus comunidades sean mejores, sus barrios, sus calles, sus ciudades, nuestro estado, nuestro país, el mundo, es decir, que sean mejores porque tenemos una seguridad así al cien de que leer hace a las personas mejores, ¿no? Yo te agradezco de verdad muchísimo. Siempre digo en todas partes que eres nuestra cómplice, que muchas veces ni siquiera te lo piensas para probar todo lo que hacemos y de veras te lo agradezco muchísimo. Aquí seguramente a las personas que han estado les digo, oh, que tenemos una cómplice en el proyecto. ¿Ustedes están en manos de profesionales en el tema? Sí. No, pues eso nos ayuda muchísimo y nos da muchísima confianza para seguir adelante. Yo también, Alfonso, Raúl, son personas muy, muy comprometidas con el proyecto. Y bueno, una de las pruebas es que esta mañana podemos compartir esto, o sea, hacer una celebración del Día Mundial de Lectura de Altura, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos regalando libros. Y además estamos regalando libros recién salidos, como los que hay son Maritza, que son aquí, que es una colección donde estarán 10, 16 de los mejores poetas de Sinaloa. Es decir, ustedes podrán entrar, conocer qué están haciendo realmente esas personas que suenan, que están escribiendo la literatura de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, acuérdense que los libros, pues ahí van quedando. Hace, tenemos, pues desde el inicio del programa, trabajando en muchísimas escuelas de todo el Estado, en secundarias, preparatorias, en centros de rehabilitación de droga, trabajamos en consejos tutelares, trabajamos con niños de la calle, pero también entramos a los penales, a los SEDJUDE. Y particularmente la experiencia de los penales, a mí en lo personal me ha marcado. Al penal que yo asisto más es al que está situado en la zona norte, en Los Mochis. Y allí logré formar un grupo de lectores de aproximadamente 30 personas. Uno de ellos, no voy a decir su nombre, estaba completamente tatuado, tenía todo el cuerpo tatuado, incluso la cara. Y yo pensé que iba a ser uno de los más renuentes para leer. Con el paso del, digamos, con las visitas que estuve haciendo al lugar, me encontré en él a un lector ávido, inteligente, que planteaba interrogantes que iban más allá de lo inmediato y leía con una voracidad increíble. Y un día le dije, de manera personal, le dije, oye, ¿cómo le, cómo, por qué lees tan bien? ¿Por qué, por qué te gusta tanto? Me dice, no sé, no leía, yo no acostumbraba a leer, las historias me gustan. Pero es curioso, fíjate, me dijo Poncho, tenía 16 años consumiendo droga. Las veces que logré salir de la cárcel, volví a delinquir y volví a caer. Tenía 16 años sin interrumpidos, sin este, estando recluido aquí en el CEDJUDE, por un delito o por otro. Durante todo ese tiempo me estuve drogando. Para mí, este programa fue una cosa que cambió un poco mi vida, junto con otras cosas que ocurrían ahí en el penal. Por ejemplo, un programa de, por supuesto, de rehabilitación de drogas, un programa de atención psicológica. Pero particularmente, él estaba muy contento y se sentía enormemente satisfecho, porque era un excelente lector y porque era como un líder dentro del grupo. Lo respetaban. Y comentó esto, dice que a través de su experiencia como lector, había recuperado la dignidad que había perdido durante todos esos años que estuvo privado de la libertad. Bueno, el día de hoy se van a entregar, bueno, siempre el dar, el dar de buena manera, de buena intención, produce recibirnos y este día vamos a dar muchos libros, pero también vamos a recibir. Entre las colecciones que se van a entregar hoy a los programas de fomento a lectura del Instituto, está la colección México Lee, que es esta que vemos en las esquinas. Son 18 títulos cada paquete. Esta colección México fue gestionada por el maestro Elmer Mendoza ante Editorial Tusquets y Conaculta y son alrededor de 500 ejemplares de autores como Daniel Sada, Francisco Hinojosa, Cristina Rivera Garza, Haruki Murakami, Samuel Beckett, Arthur Miller, entre otros. Bueno, además esta colección de México Lee se va a entregar a los programas Sinaloa Lee, que encabeza Alfonso Rejel, a salas de lectura, que me honro en encabezar, al proyecto de paralibros, que tenemos días en Sinaloa, y a la letra escarlata. También está la colección de salas de lectura, que son los sacervos que vemos acá enfrente, abajo, que nos ha enviado con aculta en este convenio que tenemos de trabajo entre el Instituto Sinaloa de Cultura y la Dirección General de Publicaciones a través del Programa Nacional de Salas de Lectura. Son 244 cajas que han llegado para distribuir en todo el Estado. Hoy iniciamos con la jornada de entrega aquí en la zona centro. Aquí hay algunos mediadores de salas de lectura voluntarios, de los que mencionaba Alfonso, aquí entre el público. y esto es parte de su profesionalización y eficientizarla, su labor que realizan de manera voluntaria. Contiene títulos como de autores de Juan Villoro, Juan Gelman, Felipe Garrido, Julio Cortázar, Ítalo Calvino, entre otros. Pero además vamos a entregar estos libros que vemos aquí, que son los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibarrongoitia. Pero además de dar, vamos a recibir el proyecto de ediciones Andrabal que encabeza Maritza López en un proyecto con Conaculta. Ha editado los tres primeros títulos de 16 que se van a editar y que el día de hoy hace entrega formal al Instituto Silovense de Cultura con una retribución social. Bueno, estos son los tres primeros títulos, como comenta Raúl, de tres poetas sinaloenses dentro de una colección denominada Punto Luminoso que participó el año pasado con un megaproyecto de publicar a los 16 poetas en esta colección, en una convocatoria para apoyar a editoriales independientes que emitió Conaculta e INBA. El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes apoyan a través de los impuestos que pagamos todos nosotros. Es una ley nueva que abrió hace dos, tres años para apoyar a todos los creadores del país y en este caso a los editores que estamos tratando de difundir a los escritores mediante publicaciones independientes. Es el programa de financiamiento para producción de obras literarias nacionales y Conaculta está apoyando la publicación de estos 16 títulos con un tiraje de 750 libros, pero el tiraje no es tan grande. Lo importante aquí es esta colección que reúne a los 16 poetas en la colección Punto Luminoso.